Cada año en todo el mundo surgen casi medio millón de nuevos casos de cáncer cérvico-uterino. Estos números están relacionados estrechamente con el nivel socioeconómico bajo, por lo que la incidencia es mayor en países en desarrollo. De acuerdo a estadísticas del INEGI, el cáncer cérvico-uterino es una de las principales causas de muerte de las mujeres en México. Para su detección, ginecólogos utilizan métodos complementarios en pacientes que presenten alteración en citología, prueba que se utiliza en detección para cáncer de cuello-uterino y también en pruebas de VPH, el virus del papiloma humano. Se refiere a la colposcopía. Es ver en mayor tamaño una lesión que pueda tener una mujer, y cuando uno ve ese tipo de lesiones con algunos aspectos ya colposcópicos de la imagen, que presenta por ejemplo una semejanza con la nieve, que esto se llamaría un epitelio aceto blanco, o una protuberancia que tenga vasos atípicos como sería el mosaico de un piso. Utilizando un microscopio binocular, este método permite llegar a un diagnóstico exacto, y no importa a qué edad se realice. La colposcopía sería con un microscopio binocular, se realiza en un consultorio, en una sala especial que se encuentre con todos los aditamentos necesarios para poder realizar el diagnóstico y a su vez el tratamiento en algunos casos. Por medio de la biopsia, la colposcopía confirma si la lesión que presenta la mujer en el cuello del útero, vagina o recto, está relacionada con algún virus o no. Ahí son estas manifestaciones que se pueden dar en la colposcopía, nos va a permitir tomar la biopsia para ver si esta lesión es una lesión precursora, incluso una invasión temprana de algún cáncer. Ya una vez teniendo el resultado, se sugerirá el tratamiento más adecuado para el diagnóstico específico. De acuerdo a datos del Instituto de Investigación Biomédicas de la UNAM, anualmente en nuestro país se diagnostican cerca de 10.000 casos de cáncer cervicouterino. Además, México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad entre mujeres que sufren el virus del papiloma humano. Por ello, la importancia de acudir con el médico especialista cada seis meses o una vez al año y realizarse el estudio. Para el Sistema Estatal de Radio y Televisión, informó Rosalinda Cadena.